De la matada de fe Moralmente cuando nos hicieron el gol Decaímos un poco, ¿no? Que al contrario a veces que uno reacciona Pero decaímos Esas cosas no nos pueden pasar, ya lo hablaremos en la semana Pero creo que la reacción después Del equipo Es admirable, ¿no? Sí, no, pero la reacción que tuvimos Pero sobre todo, por momento No hay que olvidarse, el primer tiempo tuvimos Clara, 5 o 6 pelotas de gol Más el segundo tiempo El gol de Omar que era regular también, o sea No nos podemos olvidar de todo el pasaje del partido Más allá de que ellos también tuvieron Pero bueno, cuando se nos hicieron del gol Después nos desbalanceamos un poco, ¿no? No, estamos bien, estamos mejorando Hay que seguir Apostando a lo que quiere el entrenador Creo que es el camino correcto, ¿no? Mucha tenencia De pelota, con llegada por los costados Tuvimos Muchas situaciones de gol Eso es lo que quiere el entrenador No, nos da confianza Para entrenar en la semana Para corregir los errores Para corregir los errores de otra manera Porque cuando uno corrige los errores Cuando empata o cuando gana Es diferente que cuando uno pierde Sí, más que nada Hablando de esas situaciones del gol Y sobre todo El gol que era regular Pero bueno, cualquiera se puede equivocar Más allá de eso Y yo hablo también Sobre la tenencia de pelota Que tuvimos en el primer tiempo Los desbordes por los laterales El entrenador está sacando nuevos talentos Hay que apostar Este es el proyecto Y no se puede tirar todo Cuando por ahí los resultados No son como uno los deseaba Pero el proyecto es este ¿No? ¡Gracias!